En estos últimos días, con la decisión laboral de los intrusos, que terminó siendo una anécdota, mucha gente me empezó a escribir. Yo probablemente haya pasado por unos días, y esté pasando por unos días, de mayor sensibilidad, por lo cual decidí reconectarme con mi historia, ¿no? Como recibo muchos mensajes de personas que me tira buena onda, o que celebra esto de estar siempre sonriendo, de dejar una palabra de aliento. Ayer les hablaba también, en la noche paranormal, sobre cómo fue que me decidí por esta profesión, por la locución. Y esta tarde salí a correr, y me vinieron un montón de momentos de la vida que quería compartirles. No tengo el título de esto que les voy a contar, pero podría ser, la vida también duele. La vida también duele. Aunque uno no quiera, la vida va a doler en determinados momentos. Y yo pensaba que tengo esta personalidad de tirar buena onda, de reírme, de desdramatizar, de relativizar, de reírme de mí también, por todo lo que la vida me dolió hasta acá. Y sé que probablemente va a haber otros momentos de dolor. Cuando las semanas anteriores me entrevistaban mucho por la ida de intrusos, y me preguntaban esto de, ¿te vas? ¿Por qué te vas? Y esa pregunta, ¿eh? ¿Por qué te vas si está espectacular lo que estás haciendo? ¿Por qué te vas si brillás? Y ese tipo de cosas. Uno no se va porque no le queda otra. Es una decisión. Y yo le decía el otro día a Flor de la V, cuando me dio unas palabras tan lindas en lo que me dijo, de sentirse protegida, me recontra sorprendió con lo que dijo. Y fue una avalancha de afecto que no esperaba. Pero yo pensaba que la vida me dolió muchas veces a mí. Hacía memoria hoy, mientras corría y escuchaba Coldplay, que yo me voy de los lugares porque el primer lugar del que me fui fue mi casa, en la que nací, a los 17 años. El clima ahí adentro era infernal. No doy detalles por respeto a mi familia. Pero, y me fui. El primer lugar del que me fui. La casa en la que nací. No me sale decir mi casa. Porque con los años descubrí que ni siquiera mi casa es el lugar en el que estoy viviendo ahora. Que el hogar que uno puede construir es uno mismo. Que la casa la construye uno y donde sea. Mi casa, el lugar en el que nací, fue el primer lugar del que me fui. 17 años, ¿eh? Y a laburar. A construir la vida. Después vinieron otros momentos de dolor. Digo, la vida te enseña a ser desapegado o por lo menos a transitar la pérdida desde un lugar de aceptación total. Cuando me rompieron el corazón. Cuando alguien a quien yo amaba me dijo, no te amo más. ¡Ah! La vida duele ahí. Porque no queda otra que aceptarlo. Y ojo, esto no es para hablar mal de esa persona y de ninguna persona. Porque el amor se puede ir y está bien. Y también me podía haber pasado a mí. Como me pasó en otras oportunidades. Con otras personas. Así que, no tiene que ver con la persona. De hecho, quiero muchísimo a toda la gente que formó parte de mi vida. Y a algunas en particular. Las quiero más todavía. Ahí duele cuando se te rompe el corazón. Duele. Dole cuando la muerte aparece. Duele la vida también. Cuando aparece la muerte de otro cercano. No sé, por ejemplo, un padre. Duele ahí. Duele. Yo iba todas las noches. O muchas noches. No voy a mentirles. No iba todas. O muchas noches iba a cuidar a mi papá al hospital. Acompañarlo. La vida duele cuando un médico te dice. Mirá, loco, no se puede hacer nada más. Entonces yo decía. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Nada. Acompañarlo. A irse. La vida duele cuando ahí vos te empiezas a despedir de la persona. Y la persona está viva. La vida duele cuando se muere. Yo iba casi todas las noches a acompañarlo. Y el día que fui sabiendo que ya estaba muerto. Fue tremendo. Todo el recorrido entrando al hospital. Era lo mismo que había hecho siempre. Pero ahora él estaba muerto. Y lo vi. Lo vi un segundo porque no quise verlo mucho más. Pero lo vi. Tengo dos o tres fotogramas de mi papá muerto. La vida duele ahí. La vida duele cuando te entregan las cenizas de alguien. En este caso yo solo lo experimenté tan cercano con mi viejo. La vida duele ahí. Duele pero la aceptás también, ¿no? Porque forma parte de esta vida que estamos teniendo. La vida duele cuando te dicen que no. Che, no, no. A mí me han echado de laburos. Me han echado porque... No por mí en lo particular. Sino porque cambiaba totalmente. En ese caso no en la radio. Cambiaba de frecuencia. Bueno, chao. Se quedan afuera. Duele ahí. La vida duele cuando te dicen que no. Ayer les contaba esto de no aprobar el examen de ingreso. Duele. No. Te dicen, uy, duele. La vida ahí duele. La vida duele y a mí me dolió un montón cuando estuve enfermo. Cada vez que escucho ahora lo de Silvina Luna. Lo de los riñones que no le funcionan. Y lo complicada que estaban más allá del tema del cirujano este. A mí me pasaron dos cosas de salud graves. Hace 14 años me empezó a doler un oído. El oído izquierdo. El oído izquierdo. El oído izquierdo. Se me tapó el oído. Empiecé... Bueno, me pusieron gotas. Fui al especialista. No encontraban qué pasaba. No tenía nada. Me observaba. Me dieron antibiótico. Y cada vez escuchaba menos hasta que en un momento dejé de escuchar de un oído. Imagínate lo que significaba para mí. Que más allá de que hablo, es importante escuchar bien. Y en un momento la vida duele porque me hicieron una tomografía de cabeza. Y la médica que me ordenó la tomografía me dijo. Bueno, estás preparado para que aparezca cualquier cosa, ¿no? Como cáncer, ponele. Y ahí posta la vida duele. Gracias a Dios no fue por ese lado lo que tenía. Después me curé. Pero ahí dolió la vida. O sea, me di cuenta que me... O sea, tuve como certeza de mi propia muerte. Y hace poquito en la pandemia. Apenas empezó la pandemia en 2020. Un día me descompuse. Fui a la guardia. Me dejaron internado. Mis riñones, por eso decía lo de Silvina Luna. Habían dejado de funcionar. Se habían puesto en pausa. Y tenía la creatinina muy alta. En un tipo tres puntos y medio. Algo que es altísimo. Me acuerdo que lo normal era 0,9. Y me internaron y no podía ir al baño. O sea, no podía orinar. Estaba todo hinchado y me dolía todo. Y en un momento, en plena pandemia, nadie me podía ir a visitar. Los médicos con toda la escafandra esa de astronauta. Me sacaban sangre del dedo cada tres horas para ver que los valores no se dispararan. El médico me dijo, no te puedo dejar ir porque te puedo dar una CV. Es muy alto lo que tenés. Las toxinas estaban en sangre. No podía orinar. Los riñones no funcionaban. Y en un momento me dice, mira Héctor, te vamos a tener que hacer diálisis. La vida me dolió ahí. Y me vi solo en una cama de hospital conectado con suero. Me sacaban sangre cada tres horas. Todavía tengo en los brazos los moretones. Porque, claro, fue demasiadas veces en poco tiempo. Ahí dolió la vida. Y tuve miedo. Como, hey, ¿se va a terminar esto? Bueno, yo siempre me aferro a la divinidad. No me gusta decir tanto Dios, sino la divinidad. Y después todo empezó a funcionar. Se ve que tiene una bacteria. Nunca me terminaron de explicar bien qué había pasado. Pero estuve una semana internado. Y eso me enseñó un montón de cosas. Me enseñó que la vida nos va a doler. Pero que está en nosotros transformar el dolor en algo positivo. Primero para nosotros. Y después para los otros. Ayer o antes de ayer hablábamos en la tele, en Canal 26, sobre la independencia. Y yo decía que me siento recién ahora, a los 44, independiente del amor. De no tener que estar en pareja para sentirme pleno, feliz y contento. Porque también descubrí en todos estos momentos de dolor en los que viví. Y otros que ahora no les estoy compartiendo. Que solo nos tenemos a nosotros. Va a haber otra gente que nos va a acompañar. Pero los que nunca nos tenemos que abandonar somos nosotros a nosotros mismos. Bien. Y a partir de ahí la vida, la vida es hermosa, ¿no? O sea, yo siempre hablo de una felicidad constante. En lugar de la felicidad son momentos, para mí el dolor son momentos. Y la felicidad vuelve a ser la constante. Entonces les quería decir esto. Todos podemos transformar la vida en algo un poco mejor en función de cómo nos tratamos, de cómo nos cuidamos a nosotros y de cómo salimos al mundo a dar lo mejor de nosotros a los demás. Porque la vida a todos nos dolió. Les conté mis historias para que vean que yo no bajé de un plato volador sin ningún momento de dolor. Pero en ningún momento me aferré al dolor como sufrimiento, como víctima, como... La vida es así. Y trato y sigo tratando de transformar ese dolor en algo positivo para los demás. Tengo la gracia, o no sé, el regalo de la divinidad o de Dios, de que mi voz, mi manera de hablar, las palabras llegan. Porque ustedes me lo hacen saber. Y bueno, quería aprovechar este tiempo y ese don que me regalaron. Bueno, don que me regalaron es redundante, ¿no? Bueno, este regalo para ponerle palabras a esto que nunca conté, pero se los quería compartir. La vida duele, pero nosotros podemos transformar el dolor en sonrisas y en acompañar. Les mando un beso.